Arista del caso convenios que prendió las alertas de la Fiscalía en la región de la Araucanía. El traspaso de más de 730 millones de pesos a las fundaciones SEDUC y FOLAB por parte del gobierno regional tienen una compleja situación al diputado independiente Mauricio Ojeda. Dineros destinados a capacitar a mujeres cesantes en talleres de manicure y peluquería que no se realizaron. Según la investigación, el parlamentario contactó a Rinet Ortiz, directora de estas entidades, con Juan Pablo Leonelli, jefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas, para acceder a fondos públicos. En declaraciones a los fiscales a las que accedió Tele13, la mujer indica que Ojeda le propuso postular a otros proyectos. Me dijo que tenía que postular a otro proyecto GORE, que yo me iba a quedar con 80 millones que me permitirían cubrir mi déficit financiero y que el resto del dinero lo iban a administrar un amigo, que correspondía a 246 millones. Pero eso no sería todo. Las instrucciones del parlamentario hoy en calidad de imputado habrían ido más allá. Los 80 millones que me iban a quedar a mí estaban asociados a gastos que se iban a rendir formalmente como contratación de personas para simular una supuesta supervisión del programa. Yo le dije que esto no se podía porque GORE exigía rendiciones, pero él me dijo que no me preocupara, que yo no tenía que hacer nada, porque el proyecto lo iban a justificar ellos. Mauricio Ojeda me expresó que tenía que buscar gente conocida que me emitiera boletas de honorarios. Ojeda admite haber entregado un préstamo por 45 millones a la directora de la fundación con quien mantenía una amistad. Efectivamente le planteo que su error respecto a desde dónde me devuelven los dineros, cosa en la que yo no tengo responsabilidad. Si tú le prestaste a un amigo, de palabra, etcétera, tú no sabes desde dónde te devuelve. Según la Fiscalía, el diputado estaba en conocimiento de que los fondos regionales que obtuvo Ortiz se usarían para devolverle su dinero con intereses. Entiendo que esta suma de dinero eventualmente puede ser dinero defraudado al gobierno regional, por lo que si eventualmente eso me involucra como un sujeto receptor de fondos defraudados, hago presente que desde ya renuncio a todos mis derechos. No hay que distinguir el color político para condenar este tipo de situaciones, independientemente que están a cargo de la justicia hoy día. Es la Fiscalía la que tiene que actuar con rapidez, pidiendo el desafuero, que es lo que corresponde para que se realice una investigación exhaustiva. Cuando adoptemos una decisión al respecto, la comunicaremos donde corresponde, a través de las presentaciones que se realizan en los tribunales de justicia. La defensa del legislador declinó entregar su versión, y ahora está por verse si Ojeda podría terminar en el banquillo de los acusados.